Ahora soy un agar de boir capítulo 7, tarde o temprano llegarías. Ania corría en mitad de la calle reteniendo sus ansias de llorar. La gente pasaba fugazmente junto a ella, pero nadie se daba cuenta de quién se escondía tras ese cabello que tapaba su rostro moviéndose en todas las direcciones. Al fin llegó hasta el enorme parque de su ciudad. Fue a buscar las viejas tuberías que se encontraban en lo más profundo. Ese lugar en soledad por el que casi nadie pasa. Y por horas, se quedó allí mirando a la nada, mientras lágrimas de vez en cuando se escapaban de sus ojos, y que poco a poco fueron cayendo en menos espacio de tiempo terminando en llanto. Todo le daba vueltas en la cabeza, el recuerdo de Javi, sus dibujos por el suelo hechos pedazos y, Ariel, ¿por qué tenía que haber pasado aquello ese preciso día? Me pregunto si alguna vez, tendré un día de paz en esta puta vida. Un día en el que nadie me jode y me sienta tranquila y feliz. Poder sonreír hasta que llegue la noche y consiga dormir. Pero Ariel, a pesar de su personalidad fría, nunca pensé que llegara a pasar eso con él. Fue tan repentino. Yo en verdad, lo necesitaba. Pensé que al fin, alguien se quedaría en mi vida. Pero, me equivoqué, todos se acaban yendo. Me pregunto, ¿qué habrá de mal en mí para que eso ocurra? Y con esos pensamientos en su mente, con esa última frase, fue el momento en el que explotó con el llanto más intenso. Todos se acaban yendo. Las horas pasaron y pasaron, llegó la tarde, también la noche. Hacía mucho frío y Ania se puso en pie. No quería seguir perdiendo el tiempo mirando a la nada, las hojas moverse por el viento, los Pokémon pájaro pasar volando en mitad del cielo. Así que, se puso en pie tras secar los restos de lágrimas de su cara en la manga de su chaqueta que estaba húmeda a causa de todas las lágrimas que ya se había secado en ella. Caminó despacio por la calle deseando tardar lo más posible en llegar a su casa. Por el camino se encontró con un hostal restaurante y se detuvo enfrente mientras miraba la cartera que llevaba en su bolso. Tengo dinero suficiente como para pasar la noche aquí. No quiero tener que estar yendo a casa, seguro me encuentro con mi padre y me hace sentir mal de nuevo con sus palabras. Pensó mientras cerraba el bolso con la cartera en su mano y empujando la puerta con la otra. Ya dentro pidió una habitación. Por suerte había una libre y se pudo hospedar allí esa noche. Usando su colgante se transformó en Gardevoir para poder teletransportarse a su habitación y así coger el maquillaje, la plancha y la mochila de clase. Pudo saber que sus padres ya se encontraban en casa porque los escuchó hablar en el piso de abajo. Sintió un leve remordimiento por la situación aquella, pero luego volvieron los recuerdos horribles de todo el mal que le había hecho y regresó a la habitación del hostal. ¿Por qué siempre siento remordimientos por todo lo que hago? Aunque sé que no estoy haciendo nada malo. No puedo evitarlo. Pensaba tumbada sobre la cama. Sus tripas rugieron furiosas. No había comido nada en todo el día pero a pesar de sentirse muy vacía no tenía ganas de comer a causa del mal rato de aquel día que había tenido. Al rato acabó dormida. El reloj de su móvil marcaba las 7 de la mañana. Ania se puso en pie para ir a la ducha que había en su habitación. Allí hizo sus hábitos de cada mañana. Ducharse, maquillarse y plancharse el pelo. Esta vez tuvo que guardar sus cosas para arreglarse dentro de la mochila ya que no podía dejarlas allí. No tengo ganas de ir a clase. Menos aún ver la cara de Víctor. Había olvidado por completo el beso que me dio el sábado. Ahora tendré que ver su horrible cara. Pensaba mientras caminaba en dirección al instituto. Normalmente salía de casa cerca de las 8 ya que con su bicicleta llegaba enseguida. Esta vez quería estar en clase antes que el resto. Nada más llegar se llevó la sorpresa de encontrarse con Marta que salía de uno de los despachos del instituto. Ania quiso pasar de largo recordando cuando la semana pasada salvó su vida y estuvo después en su habitación. Pero Marta la detuvo poniéndose frente a ella e impidiéndola el paso. Esto, verás, quiero, devolverte algo. Dijo ella mientras se descolgaba su mochila ahora después pasar a rebuscar algo en su interior. Segundos después sacó aquel dibujo que le había robado a Ania tiempo atrás. Marta levantó su cabeza que se encontraba mirando al suelo nerviosa. Al alzarla pudo ver una pequeña sonrisa en la cara de Ania, una sonrisa que le hizo recordar a aquella Gardevoir que salvó su vida. ¿De verdad me perdonas? Por supuesto, lo importante es que te diste cuenta del daño que me estabas haciendo jeje. Guaya, no sabes cómo te lo agradezco. Exclamó Marta lanzándose a abrazar a Ania. Cosa que en verdad le sorprendió mucho a esta, tanto que, hasta incluso le hizo sentir bien después de tanto llanto al día anterior. Bien, ahora ya puedo vivir tranquila sabiendo que me perdonaste. Yo ya me marcho. Pero, ¿no vas a clase? Yo ya no vendré más a este instituto. El otro día tuve una larga charla con mis padres y acabé convenciéndoles para que me dejaran ir a una escuela de arte que es mi sueño. Así que, adiós Ania, ojalá algún día volvamos a vernos, quisiera que me enseñaras a hacer esos dibujos que tú haces. Dijo Marta mientras se alejaba despidiéndose con su mano. Ania pudo sonreír y después se dio media vuelta para subir a su clase. Allí todavía no había nadie pero con el paso de los minutos, poco a poco se fue llenando. La gente entraba y la miraban pero no decían nada si iban solos. Simplemente pasaban a otras mesas en las que ya había alguien para hablotear y reírse de cualquier anécdota. De vez en cuando Ania podía sentir que sus ojos se clavaban en su espalda y que algo cuchicheaban sobre ella. Eso nunca faltaba. A veces se preguntaba a sí misma qué es lo que veían tan peculiar en ella para que no pudieran dejarla en paz. Y así, mientras miraba sus manos despellejando la pintura negra de sus uñas que ya empezaba a caerse, alguien golpeó su mesa haciéndola echarse hacia atrás asustada. Allí estaba Víctor preparado para joder la marrana. Ania apartó la mirada nerviosa, no podía evitar revivir las escenas del otro día una y otra vez en su mente constantemente. Víctor se acercó a su oído mientras los demás compañeros de clase observaban la situación. ¿Quieres salir conmigo? Le dijo él en su oreja. Ania volvió a apartarse. ¿Acaso estás enfermo? Solo olvidarlo del otro día, déjame ya en paz. Víctor volvió a acercarse a su oído. No te hagas la dura, sé que resulto irresistible para ti. Soy rico, guapo, bueno con los Pokémon y en los deportes. Me deseas, ¿no es así? Si me dices que sí, después de salir de clase, podrás hacer lo que te dé la gana conmigo. Pero, nada de hacerlo nuestro público aquí. Víctor se apartó para mirarla a los ojos justo frente a ella. Ania no pudo evitar tomar con fuerza la mesa e impactársela en todo el vientre tirándolo hacia atrás en el suelo. Aquellas palabras le habían hecho enfurecer y no pudo contenerse. La gente estaba exaltada tras aquella escena. Víctor se estaba poniendo en pie sacudiendo su chaqueta con aspecto de haber costado bastante dinero. Sus amigos se acercaron a él preguntándole por su estado. En ese preciso instante el profesor llegó por lo que éstos no pudieron hacer nada al respecto. Ania tenía miedo realmente ya que no se había podido controlar. Sabiendo cómo eran sus compañeros de clase. Puede que Víctor fuera un acosador molesto, engreído, pero, él tenía su límite después de todo. Pero sus amigos, y el resto de clase que lo seguían como corderos, ellos sí que no lo tenían, hacían lo que estuviera en sus manos para agradar a Víctor, aunque la consecuencia de sus actos les resultara fatal, ellos nunca se echaban atrás. Y ahora, seguro ellos tomarían su venganza por haber golpeado a su dios de los bobos Víctor. Ariel no podía dormir tranquilo. Desde su cama llegaba viendo por horas la bolsa con los cascos que Ania compró al día anterior. Constantemente venían a sus recuerdos las imágenes de Ania sonriendo cuando se olvidaba que no debía descubrir su identidad. Constantemente descuidada en todo lo que hacía. Ania se puso en pie tomando la bolsa en su garra. Maldita sea, no puedo evitar sentirme preocupado por esa niña. Pero, a Ard. A veces, es tan insoportable, y después de ayer. Pensó en alto mientras miraba y miraba la bolsa. Al menos iré a dejarle los cascos en su habitación. Yo no necesito esto para nada. Ariel salió de su casa y abrió el portal hacia el mundo humano. Después se dirigió a la casa de Ania colándose por la ventana. Dejó la bolsa sobre la mesa de ordenador pero justo antes de salir de la habitación se detuvo a mirar las paredes. ¿Dónde se encuentran sus dibujos? ¿Acaso pasó algo ayer? Unas voces se escucharon en el pasillo aproximándose a la habitación. Ariel usó su poder de ilusión transformándose en un peluche de los que Ania tenía sobre su cama. Allí vio entrar al padre de Ania que se puso a rebuscar por el suelo. Maldita sea joder. Aquí tampoco está. Voy a llegar tarde al trabajo. Si no hubiera tenido que estar ayer furioso sabría qué pasó con el pendrive. Maldita sea la niña está siempre haciéndome perder el juicio con sus mierdas de friki. Después salió de la habitación dando un portazo. Ariel volvió a su forma de Zoroark. Aquellas palabras que había escuchado por la boca de su padre le sorprendieron. ¿Cómo un padre podía hablar así de su hija? Desde la cama pudo ver entre unos estantes la carpeta que Ania tenía con sus dibujos. Este la tomó curioso y allí descubrió los dibujos que había visto en las paredes todos arrugados. Algunos rotos incluso. Pudo ver el dibujo de aquel E.B. llamado Javi al que miró por largos segundos y bajo ese montón de hojas maltratadas se llevó una gran sorpresa al ver un dibujo intacto en el que estaba él dibujado aunque sin terminar de colorear. Junto a él salía una chica estilo manga que por el estilo de su pelo y ropa pudo darse cuenta que se trataba de un autorretrato de la propia Ania. En el dibujo podía apreciarse que él mismo aparecía con cara de mal humor. Esta niña tuviste que dibujarme de esa manera expresó en alto sin poder evitar sonreír ligeramente mientras seguía mirando el dibujo. En su cuello estaba aquel pañuelo azul que Ania le dio. Luego Ania se encontraba a su lado. Su nombre Ariel aparecía repartido por toda la hoja como si ella lo estuviera llamando una y otra vez. Y fue ahí cuando a su mente volvieron aquellas palabras que Ania le dijo al día anterior. Ya que sabía que tarde o temprano llegarías jeje. En aquel momento Ariel dejó caer la carpeta sobre la mesa y salió de aquella habitación a gran velocidad. Mientras tanto la segunda clase de Ania llegaba a su fin y tocaba la hora del recreo. Habían tenido educación física por lo que todos los alumnos se encontraban en los baños cambiándose de ropa. Ania había entrado la primera para cambiarse de ropa sin que las demás chicas la vieran. Ya se había puesto su falda negra y su camiseta a cuadros de siempre dejando el chándal dentro de la mochila como había hecho al principio de la clase. Había procurado salir la primera para ponerse el chándal en el baño antes de que los de clase la molestaran. Luego había sido la última en salir para que así también no hubiesen podido atacarla hasta que el profesor estuviera allí en el gimnasio. Pero menuda sorpresa se llevó al escuchar como unas chicas aporreaban su puerta. Ania, sabemos que estás ahí escondida. No seas cobarde y da la cara. Dijo una de las chicas de su clase. Ania permaneció en silencio muy asustada. En aquellos momentos el profesor ya se habría marchado al aula de profesores y no habría nadie más que los alumnos en el gimnasio. se escuchaba un barullo de fondo. De entre tantas voces pudo distinguir su nombre unas cuantas veces. Sacadla de ahí de una vez. Si eso, Víctor no se merecía lo que le hiciste puta. La puerta fue aporreada repetidas veces hasta que con un machoque de uno de los de clase lograron tirarla abajo. Allí las chicas cogieron a Ania entre varias tirándola del pelo y de la ropa mientras la insultaban. después la sacaron al gimnasio donde habían más alumnos de otras clases que se habían pasado a observar. Muchos de ellos eran de esos que se habían unido a la bola de acosadores sin saber del tema, otros simplemente admiraban a Víctor. Entre todos comenzaron a insultarla, también la lanzaron comida, zumos, bocadillos y hasta usaron algunos de sus Pokémon para empaparla con el agua o rasgar su ropa con los ataque tipo planta. Ania cayó al suelo tras que Unidmonlele puso la zancadilla haciendo caso a las órdenes de su entrenador. Después ella por más que intentó levantarse, la lluvia de comida, escupitajos y hasta tierra, le impidió el poder salir de allí corriendo. Ya, ya nada importa. Siento que podría caer aquí mismo sin tan siquiera sentir que todo esto está ocurriendo. Pero, sería rendirme demasiado pronto. Yo, no puedo ser menos que ellos. Pensaba Ania con sus ojos cerrados con fuerza. Venga, no paréis, sois tan valientes haciendo todo esto. No paréis. Un huevo le impactó en la cara y todos rieron con más fuerza mientras abucheaban. Algunos profesores que habían entrado intentaban poner fin a aquello pero era imposible. Aquellos adolescentes eran peores que aquellos monstruos que tanto temieron en su día. Víctor que se encontraba cerca del gimnasio se dio media vuelta al ver que había tanto jaleo. Uno de sus amigos vino corriendo hasta él para avisarle. Oye, Juanjo, ¿se puede saber qué ocurre allí en el gimnasio? Tronco, tienes que venir, entre todos hemos decidido vengar lo que esa emo de Ania te hizo antes. ¿Qué? Exclamó Víctor tomando del cuello de la camisa a ese chico. Víctor, ¿qué te ocurre? Desde cuando vosotros tenéis que tomaros la justicia por vuestra parte. Esto es algo que solo yo puedo solucionar y nadie tiene derecho a tomar la venganza por mí. Y tras decir aquello lo lanzó contra el suelo y corrió en dirección al gimnasio a empujones con su pangoro esquivando a la multitud dejándolos en el suelo tras golpearlos. Pero en aquel momento, Ariel apareció haciendo pedazos las enormes ventanas del gimnasio. Anya no podía creerse lo que estaba viendo frente a ella. Como aquel Zoroark con sus poderosos ataques de Pokémon dejaba cao a todo aquel que se pusiera por delante. Le daba lo mismo si era un humano o Pokémon, todos acabaron en el suelo completamente fuera de juego y allí estaba Víctor contemplando en mitad de pie como Ariel tomaba a Anya en sus brazos tras mirar lo desafiante para después salir de aquel lugar a gran velocidad. Corriendo en mitad de la ciudad, Anya se amarraba a él con fuerza sintiendo que había tenido una nueva oportunidad en ese mundo. Que la vida no había llegado a su fin. Y tras cruzar el portal para llegar a Noriat, allí Ariel la llevó a su casita del bosque, aún reteniéndola entre sus brazos tras cruzar la puerta. Amarrándose con fuerza a su pecho sintiendo como se humedecía más y más de las lágrimas de aquella chica humana. Después la sentó sobre el enorme sofá que había frente a una mesita de brasero que estaba caliente. Allí se quedó frente a ella tomando su pierna que estaba rasgada a causa del golpe de aquel itmumlé. Anya no pudo evitar gemir de dolor. Tranquila, voy a curarte esta herida. Dijo él mientras se ponía de nuevo en pie para coger desinfectante para la herida. Ariel se puso a curar su herida mientras Anya seguía en silencio controlando sus lágrimas que deseaban escapar aunque las retenía porque odiaba que los demás la vieran así. Tras que su pierna estaba curada, Ariel la tomó de nuevo en sus brazos para pasar llevarla al baño. La dejó sobre la taza del baño que era un tanto peculiar ya que se trataba de la casa de un Pokémon. Voy a preparar un baño caliente para quitarte toda esa basura de encima. Gracias y lo siento dijo Anya mirándolo fijamente para después pasar a mirar al suelo con sus ojos empañados. Lo siento por todo lo que te dije ayer. Tú tenías razón. Nunca nunca debí ocultarte la verdad sobre mí pero pensé que te reirías de mí si descubrías que en verdad estoy sola en este mundo que todos parecen odiarme sin saber la razón de por qué en aquel momento Ariel se colocó frente a ella agachándose hasta ponerse a su altura y con sus garras secó las lágrimas que vagamente se escapaban de sus ojos. Nunca me reiría de ti por eso. No tuviste que ocultarme que el mundo te trataba tan mal. Ariel pronunció su nombre y tras hacerlo rompió a llorar sin poder evitar caer a sus brazos para abrazarlo. Ayer cuando te fuiste sentí que en verdad ya no me quedaba nada. Yo ya pensaba que tú serías el que por fin se quedaría a mi lado para no marcharse y el pensar en que tú también te ibas me hizo sentir el peor día de mi vida. Ya no pienso oírme nunca más. Nunca te dejaré sola de ahora en adelante. Y tras decir aquello volvió a tomarla entre sus brazos para meterse junto a ella en aquella bañera con forma de bylord. ni tan siquiera desvistió a Ania. Así entraron los dos en aquella agua cálida y confortable. Tomando una pequeña toalla para después introducirla en el agua harí limpio toda la carita de Ania que tenía todo su maquillaje corrido por las lágrimas. Al fin pudo ver su verdadero rostro tras capas y capas de pintura que llevaba cada día. Y en verdad descubrir aquella linda cara con pequitas que se ocultaba debajo le hizo llevarse una agradable sorpresa. Ni por asomo había imaginado que tendría pecas en las mejillas. Tampoco se había dado cuenta hasta ahora de lo bonitos que se veían sus ojos color azul profundo. Ahora sin esa sombra negra podían verse claramente como eran un tanto rasgados y grandes con pestañas curvadas. Su cara era muy pálida y a causa de eso se formaban rojeces alrededor de sus ojos que le hacían verse como si tuviera sombra rosada. Parecía incluso más pequeña sin el maquillaje. Tenía los labios un tanto finos pero con una forma agradable. Al fin me descubriste sin los moretones de mis ojos. ¿Qué piensas? Dijo Ania algo nerviosa. Me gusta. ¿Lo dices en serio? Yo creo que me veo muy pálida además con mis pecas. Las pecas son lo que más me gusta. Dijo Aril pellizcando su mojilla. Ouch. No hagas eso que no me gusta. No empieces anda. Y quédate aquí conmigo en el agua tienes el pelo lleno de porquería deja que te lo lave. Espera. Dijo ella incorporándose un poco mientras tomaba su camiseta empapada. Espera ¿Qué vas a hacer? Exclamó Aril tapándose los ojos nervioso. Tranquilo que no me voy a desnudar. Solo me voy a quedar en ropa interior ya que bañarse con ropa no es muy normal. Además ya me viste en ropa interior el otro día. Viéndome sin maquillaje que era lo que más me preocupaba que más da que veas mi pancita. Y así pues Ania se quitó la camiseta Aril miró entre sus garras todavía dudoso. Pudo ver su sujetador negro y toda su cintura y caderas delgadas. Tenía un montón de lunares por el cuerpo y eso le llamó la atención. Después como pudo Ania se quitó los pantalones que eso ya no lo llegó a ver Aril ya que se lo hizo bajo el agua. Ya puedes destaparte jeje. Ania se abrazó a él dentro de aquella bañera. Se quedó así durante unos segundos hasta que al fin pudo ponerse de nuevo de espaldas a él rápidamente. Perdón jeje es que me siento bien junto a ti. No pasa nada. Anda trae que te lave dijo Aril tomando un champú que había en un frasco de cristal transparente. Era un champú amarillo con olor a frutas. Este le explicó a Ania que era un champú casero que los Pokémon de Anoriat hacían a mano. A Ania le sorprendía mucho la de cosas que había en ese mundo. Todo lo hacían los propios Pokémon y se sentía tan puro y tradicional. Como si estuviera viviendo en una casita apartada en mitad de la nada del mundo. Viviendo de lo que la naturaleza le daba como sus abuelos vivieron cuando eran jóvenes. Después de que estuviera limpia, Aril salió primero secándose por encima con una de las toallas que allí había junto a la bañera. Espérame aquí. Vuelvo a nadar con ropa seca. Aquí estaré. Dijo Ania sonriéndole. Aril fue a una pequeña habitación que había al fondo. Allí abrió un baúl encontrando un vestido blanco muy bonito estilo muñequita. Lo tomó y regresó al baño. Después le pidió a Ania que saliera con cuidado. Esta obedeció y él cerró los ojos para no verla en ropa interior. La envolvió en la toalla y la sentó en la taza del baño. Traje este vestido para que te lo pongas cuando te seques. Quítate la ropa interior ya que esté húmeda después recharé toda tu ropa a lavar no te preocupes. Él salió del baño cerrando la puerta y allí Ania se quedó mirando el vestido por un rato. Preguntándose de dónde sacó un zoroar queso. Tras desnudarse por completa se lo puso sobre su cuerpo. Después se miró en el espejo y se sorprendió de lo bien que le quedaba. Era por encima de las rodillas de tirantes anchos y suelto por todos lados. Le hacía recordar a las diosas griegas. Junto al labo había un pequeño estante con unas tijeras y varios cepillos llenos de largos cabellos pelirrojos. Este Ariel le cuesta mucho limpiarlos. No pudo evitar pensar Ania. Después quitó los pelos de uno de ellos y peinó su largo cabello que se fue ondulando poco a poco. Ahora que ha descubierto mi verdadero rostro. Quizás no hubiera hecho falta estar ocultándolo todo este tiempo. A él le ha gustado pero los demás no son él. Decía mientras peinaba su largo flequillo que le impedía ver por uno de sus ojos. De un impulso tomó las tijeras que allí había junto a los cepillos y lo tomó colocándolo sobre sus ojos. Después lo cortó. Ahora puedo ver que vaya no me veo tan mal. Salió del baño al fin Yaril tras darse media vuelta no pudo evitar sonrojarse al verla así vestida. Con su cara al final descubierto. Su pelo caía sobre su cuerpo ondulado y eso nunca lo imaginó. Ven siéntate junto a Benacero que hace frío para que estés así vestida. Dijo él colocando un plato de carne frita sobre la mesa. Ania lo miró curiosa. Vaya en vuestro mundo también existen las fábricas productoras de carne animal. Pero ¿cómo? Nosotros hace siglos que no matamos a los pobres animales ya que los científicos encontraron la manera de crear su carne en sus laboratorios. Pero aquí en Anoriat no hay cosas así o si por admitirlo lo aprendimos del mundo humano. Así que esto que vas a comer ha sido creado de la misma forma que en tu mundo. Vaya que rico Ariel exclamó Ania tras darle un mordisco ese pollo al ajillo. Nunca imaginé que un solo Ark supiera cocinar. ¿Cómo? Al igual que hay Pokémon que se dedican al maquillaje o a crear carne en los laboratorios también podemos crear recetas culinarias y hacer lo mismo que vosotros. Que sea un Pokémon no quiere decir que no pueda cocinar. Por cierto tengo una duda más. Dijo Ania mirando hacia un lado en un tono más calmado. ¿Qué es? ¿También hiciste tú este vestido? Es que me parece raro que un solo Ark tenga vestidos de chica. Ariel cambió su expresión por una masería. Ania se dio cuenta de que esa pregunta le hizo sentir algo mal. Siento haberte preguntado esto, no hace falta que respondas. No, no te disculpes, no has hecho nada malo. Y bueno, ese vestido no lo hice yo, ese vestido era de la guerra. Tras escuchar aquello, el muslito de pollo que Ania se estaba comiendo cayó al plato resbalando de sus manos mientras que esta mostraba una cara de asombro como si no se esperase esa respuesta. Continuará.